Me enamoré, era un día de verano, tras leí a atardecer en punta umbría, me estampilé con el brillo de tu sol, que era en azules como el agua de la ría, y respiré tu perfume de la ola, y de repente de mi lado desaparecía. ¿Dónde estás, cielo mío? ¿Dónde estás? Que sin tu presencia me estás matando, y mi corazón pregunta hasta cuándo, si tú volverás o no volverás. ¿Dónde estás, cielo mío? ¿Dónde estás? Que sin tu presencia me estás matando, y mi corazón pregunta hasta cuándo, si tú volverás o no volverás. Subiré entre nubes de algodón, tocando, niña, la caricia de tu mano, y volveré con la luna entre mis brazos, para decirte que me estás enamorando. Se le olvidó que de ti solo recuerdo, mi corazón me lo quitaste con tu encanto. ¿Dónde estás, cielo mío? ¿Dónde estás? Que sin tu presencia me estás matando, y mi corazón pregunta hasta cuándo, si tú volverás o no volverás. ¿Dónde estás, cielo mío? ¿Dónde estás? Que sin tu presencia me estás matando, y mi corazón pregunta hasta cuándo, si tú volverás o no volverás. ¿Dónde estás, cielo mío? ¿Dónde estás? Que sin tu presencia me estás matando, y mi corazón pregunta hasta cuándo, si tú volverás o no volverás. Música 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 Gracias por ver el video